Quisiera conocer un poquito el proceso de creación de la CICIG, es decir, me parece que fue un elemento fundamental para la institución del presidente y la vicepresidenta, entonces me gustaría saber cómo nació, para ver si podemos tener algo similar. Tenemos algo similar con el caso Ayotzinapa, pero esto me parece un poco más grande, entonces me gustaría conocer este proceso. Gracias. Me gustaría oír algo sobre la cuestión de los ejércitos, o sea, por ejemplo, en Brasil, ahorita están diciendo que la presidenta, o sea, que está metiendo la pata, pues sí que no se declaró el proceso en Brasil. En México ya no hayamos qué hacer con ello, entonces quisiéramos que los ejércitos volvieran a su papel de defensores de la patria, no de represores que andan cometiendo, pues delitos contra el pueblo. A mí me interesaría saber, bueno, una precisión y me gustaría saber, en el caso brasileño, qué recomendaciones harían, siguiendo las buenas prácticas, ya que cada país tiene su contexto para el combate a la corrupción, para el tema de los estados, el nivel subnacional, porque creo que es una problemática que aún con esta construcción que tienen han tenido que enfrentar. Y la precisión es que la construcción del Sistema Nacional de Anticorrupción no es menor, abre la puerta a un cambio de paradigma en donde, si bien es cierto que se rescatan algunas de las instituciones que ya existían, no es la misma sala en el tribunal, es la creación de una sala especializada para procesar los casos de corrupción. El problema, como siempre, ya en el diablo están los detalles, es que falta la segunda fase normativa que haga posible el funcionamiento de este sistema, y sin duda en ese sentido, también me interesaría conocer la experiencia de Guatemala y Brasil, las personas son importantes y hacen la diferencia. Habrá que ver qué mecanismos hay, no solamente de designación, sino de posible destitución en caso de una gestión deficiente o incumplimiento de la función. Estoy entendiendo que en México se complica más el combate a la corrupción porque está inmerso el crimen organizado y narcotráfico, que controlan al gobierno o están dentro del gobierno algunos, como el caso de Iguala, en Guerrero, y independientemente de todas las instituciones y las leyes aprobadas y demás que son casi perfectas, pues falta una voluntad de adebera real de acabar con la corrupción. Y la corrupción se empieza por limpiar la casa. Quisiera saber cuáles fueron las claves en Guatemala, si es que si las han estudiado, a diferencia de lo que somos en México, salimos a protestar y protestábamos y protestábamos y es el número de gente que salimos acá respecto de los que están muy cómodos con el sistema. Porque efectivamente, como decía el señor Arredondo, pues sabemos el caso de Carmen Aristegui, que está vibrando y que está en mucha parte de la población. Y por otro lado, personalmente, tengo constancia de que somos, estamos controlados, controlan nuestro correo, controlan los teléfonos, hay un sistema de control para amordazarnos e intimidarnos. Yo creo que no es una cuestión solo de leyes más estrictas o que se van al detalle del detalle que yo creo que terminan siendo una camisa de fuerza, sino justo esta posibilidad de interpretación, pero que sí hace falta, por supuesto, las personas decididas a interpretarla de manera tal que no permitan la corrupción y a la ciudadanía que acompañe y arrope a esos impartidores de justicia o qué sé yo, fiscales, que actúen en ese sentido. Yo creo que por ahí nos falta mucho de probar caminos en México, para ver qué tanto… Yo creo que hay por ahí algunas experiencias con los amparos ahora colectivos y eso de estar ensayando cómo cambiar cosas institucionalmente, que es todo un reto porque también de otras formas fuera de la institucionalidad también es demasiado costoso y doloroso. Entonces, bueno, esa es una parte. Otra sí creo y me gustaría saber en términos de esta agencia anticorrupción qué tanto también se puede caer en tener una magnífica estructura, pero que al final sea nada operativa, porque estamos esperando a que diga con punto y coma, casi con nombre y apellido a quien sí podemos castigar o no. Y la otra tiene que ver con esto de la CICIC, pero que yo sí creo, estoy convencida que tenemos una oportunidad en efecto acotada y parcial que es con el grupo de expertos independientes, pero que justo que si está eso ahí, no sé cómo, pero tendríamos que empujar para que ya que hay esa supervisión externa, podamos… o sea, sería terrible perder esa oportunidad de que quede el sistema de justicia intocado con toda esa evidencia. Entonces, ahí no sé, también pregunta al auditorio cómo hacemos para así empujar a que ocurra ese cambio que ya nos están poniendo ahí en la mesa. ¿Qué papel tuvo Estados Unidos en toda esta crisis de la CICIC y también retomando lo del papel del ejército, porque tú dijiste que las capas medias fueron las que votaron al presidente, las que salieron a las calles, pero a votar a un presidente caidil, ¿cómo nos explicamos ahora que las propias capas medias están queriendo subir al poder a un comediante como Jimmy Morales arropado totalmente por militares genocidas? Yo vengo de Michoacán y yo veo que todo eso es irrelevante, es absolutamente irrelevante con los pueblos que tienen otra visión de justicia, otra visión de corrupción, otra visión de propiedad misma. Entonces, les invito a comentar esto a la luz del hecho de que en nuestro sistema aquí en México, el presidente yo creo que realmente cree que no había nada de falta de ética con la Casa Blanca. Yo oigo con mucho interés lo de Oscar, pero eso no tiene que ver con el contrato social de la gente que me piden a mí apoyo en las comunidades de Michoacán, en los altos de Oaxaca, en Chiapas, ese es otro contexto de contrato social y ellos no creen. El concepto de corrupción aquí es un concepto pecuniario, el concepto allá es un concepto extraordinariamente diferente. Primero, para el caso de Guatemala, quisiera saber si nos pudiera abundar un poco sobre el invierno que se está viviendo ahorita, por qué, qué fue lo que pasó y sobre todo cómo está el ánimo entre la gente, pues me imagino que después de votar a un presidente uno se siente más poder, bueno, o quizá más escuchado en su país con un mayor poder de decisión, no sé si nos pudiera explicar cómo está la situación. En Brasil, sobre la independencia del fiscal, me gustaría saber qué tipo de presiones se ejercieron, me imagino que tampoco es una tarea fácil investigar a gente con poder, debe de existir una serie de presiones que fueron, que tuvieron que enfrentar o que siguen enfrentando, que les puede bloquear eventualmente una investigación. En el caso de México, podemos ver que el sistema judicial ya está siendo bastante cooptado por el Ejecutivo Federal, quisiéramos saber qué podemos esperar realmente de este sistema anticorrupción, de esta fiscalía y toda esa serie de medidas y a los tres, si nos pudieran precisar cuando, porque los tres hablaron de los grupos enquistados, de grupos de corrupción enquistados en el poder, se nos pudieron precisar cada uno las especificidades de los de su país. Muchas felicitaciones por este evento de análisis del fenómeno de la corrupción porque tiene un impacto en la sociedad muy, muy negativo que la ensangrienta, que la asesina y bueno, la relación de los elementos del Estado, no me quiero ver muy técnico, pero la relación de los elementos del Estado para poder combatir este fenómeno, que bueno, creo que ni siquiera hemos definido la palabra corrupción, qué significa en términos de política, cómo se ejecuta ahí y me parece que deberíamos de ser más analíticos, más profundos y decir realmente que el Sistema Nacional Anticorrupción, todo lo que se habla del fenómeno de la corrupción es ahora un acto de cinismo en México porque paralelo a ese combate a la corrupción que tanto se habla, que tanto se presume, están casos como el PICREA, casos como impunidades en Ayotzinapan, políticos exgobernadores como el de Villahermosa, Tabasco que se le acusa de fraudes de millones y millones de pesos y ya salió libre dentro de los siete que fueron consignados, este ya salió libre, quizás quedarán seis, pero bueno, muy específicamente para combatir la corrupción es obvio que el Sistema Nacional no va a funcionar, ¿tendríamos alguna alternativa? Me gustaría saber si tiene alguna influencia que la estructura política de allá de Guatemala tenga una vicepresidencia, una presidencia y una vicepresidencia, ya ves que aquí en el caso de México es nada más hay un solo presidente, porque como que hay mucho temor en México a que falte precisamente la figura del presidente, la figura del hombre fuerte, la figura del tlatoani, de hecho hasta hace algunos años ni siquiera estaba contemplado que en caso de muerte del titular del ejecutivo pudiera ser sustituido por alguien hasta hace muy pocos años, entonces quisiera saber si en un país chico como Guatemala eso tendría alguna importancia pues desde tu punto de vista periodístico. A Carlos Bruno le quisiera preguntar, ya le preguntaron de alguna manera de las presiones ahí a la fiscalía, pero yo lo que quisiera saber es si también tiene que ver cuando son luchas de élites, quiero decir, por ejemplo yo tengo entendido que hay una, ha habido una campaña en prensa contra Lula y obviamente contra Dilma Rousseff por ejemplo de un periódico que se llama Creo Folja de Sao Paulo y otros medios que son muy poderosos me parece que sería el equivalente del universal o reforma allá en Brasil, o sea hay élites y hay contra élites o sea hay poder en el gobierno y fuera del gobierno y por lo tanto hay ese control no por una cuestión generosa de buscar la honestidad sino porque tienen intereses encontrados yo por ejemplo y también tendría que ver en eso quisiera preguntarte ustedes en la fiscalía muy seguramente pues como profesionales buscan su futuro asegurar su futuro profesional en algunos casos su futuro político el que sea el titular de la fiscalía y cómo lo manejan cuando son cuestiones de poder partidistas o sea cómo aseguran cuando salgan que o sea cuando dejen de estar en la fiscalía que no van a ser ustedes perseguidos porque eso es lo que suele pasar mucho en México entonces si pudieras comentar en ese sentido o sea este enfrentamiento entre élites que puede ayudar pues a un mayor control de la corrupción no por una cuestión generosa sino por los intereses contrapuestos bueno la precisión con relación al tribunal de justicia administrativo realmente si será un tribunal con una gran responsabilidad y con competencias claras con cuanto a la imposición de sanciones a irregularidades graves y actos de corrupción y bueno pues tendrá una sala superior tendrá sala regional y se repetirá el esquema en los estados de la república entonces si esperemos que las leyes secundarias le den una mucho mejor vida mi comentario era en relación a que es muy perfectible lo relacionado con su designación y lo relacionado con la autonomía que podía tener con el poder ejecutivo en particular también en el caso de su designación lo que comentó de el papel del ejército pues sí la verdad es una cuestión muy desagradable ver declaraciones como la del secretario de defensa que dice que no van a ser molestados sus soldados para nada por una comisión internacional de expertos ni por nadie particularmente me parece como un grado de impunidad nivel Dios y me parece realmente que deben de ponerse la atención en este tipo de declaraciones porque también seguramente no son propias de la integridad de un servidor público había un batallón en igual entonces pues obviamente estaban enterados sabían lo que pasaba y eso tendrá que saberse o sea en algún momento me parece que sí es importante que el ejército también rinda cuentas con relación a las leyes que si estamos exagerando en la en la en la cuestión de las leyes en cuanto a la interpretación sí yo creo que no es una cuestión sólo de interpretación yo creo que hay mucha cuestión también de voluntad de una verdadera impartición de justicia de una verdadera ética de aplicar lo que tenemos aplicarlo bien aunque realmente lo que tenemos sí es bastante deficiente y muchas veces no todo se arregla con reformas constitucionales pero en el caso de la corrupción sí es importante sí es muy importante articularnos hablar un mismo idioma y sí desgraciadamente es el mismo enfoque sobre el gasto público el que se le está dando y sobre sus irregularidades pero ojalá la agenda sea mucho más amplia y dentro de las reformas secundarias a mí me interesaría muchísimo que podíamos tener comunicación para saber qué necesita qué más se necesita para atender la corrupción en entender cómo opera más en las localidades en Michoacán en el trabajo de día a día del que usted tiene experiencia y es testigo y sería muy interesante ahorita en este momento conocerlo con relación a hay que otra pregunta había con relación a si el sistema nacional anticorrupción es un acto de cinismo pues esa es una visión realmente mi visión es distinta mi visión es que se abre una oportunidad para hacer un diálogo con los legisladores y para que haya procesos de parlamento abierto en donde la sociedad civil también sea escuchada las personas sean escuchadas y esto se refleje en reformas me parece un avance substancioso y realmente pues habrá ojalá haya mucha oportunidad para poder tener una discusión muy rica con los legisladores que se vea reflejado en el sistema nacional anticorrupción bien yo tengo una sensación en mi vida que siempre cuando hago una afirmación con absoluta seguridad con absoluta certeza el contrario ocurrirá pero lo haré más una vez yo tengo yo soy absolutamente seguro que el ejército brasileño no se envolverá en la cuestión del impeachment o no de la presidenta de la república eso eso no 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 siquiera yo ya fui de la armada de brasil pero ni siquiera me merezo aplausos es porque la situación hoy de las fuerzas armadas saben que ha sido un error los 20 años que se quedaron en el poder porque empezaron con alguna buena intención es simplemente en brasil en los 20 años de la dictadura quien se aprovechó de la situación han sido los corruptos que muchos han enriquecido y las fuerzas armadas saben eso y eso de hablar del ejército me permite confesar que no soy un inobediente porque Anette me había dicho para hablar sobre las personas y no hablé en mi presentación ni por la mañana ni por la noche pero siempre hay una oportunidad y no es suficiente que haya instituciones fuertes instituciones fuertes son necesarias y hablé por la mañana que el ministerio público intentó garantizar que podría investigar por 25 años y solamente ese año ha garantizado que puede investigar y investigar es muy importante o sea una estructura normativa es muy importante pero sin las personas nada se hay nada se hay y otra característica de Brasil es que en Brasil para prácticamente todos los cargos públicos todas las funciones públicas hay oposiciones hay concursos las personas entran muy jóvenes en el servicio público y tienen algunas garantías de no ser demitidas de no salieran del servicio público y eso les da un poco más de responsabilidad con su función pública y me parece que hay algunas desvantajas pero en general es bueno porque hay mucha gente que hace las cosas sin miedo del poder porque sabe que ha sufrido mucho para llegar a aquella función ha estudiado mucho ha tenido mucho esfuerzo y sabe que poco el poder político puede hacer contra un funcionario público eso ya aprovechando para responder la la pregunta que apuntaba como cinco eso es una característica de la fiscalía porque un fiscal en Brasil no le preocupa ser después con su futuro económico o con su futuro político porque son funciones públicas un fiscal no puede candidatarse a cargos públicos a cargos políticos es prohibido por la constitución felizmente nuestro sueldo es un buen sueldo y también no tenemos grandes preocupaciones económicas entonces cuanto a las presiones en ese sentido son absolutamente nulas en Brasil un fiscal puede hacer su trabajo sin cualquier preocupación y cuanto a las presiones en general en las investigaciones en Brasil también no hay y eso yo pienso que es una característica de la sociedad brasileña una característica que en general incluso es negativa porque Brasil piensa que es Europa Brasil piensa que es un país europeo y que no es un país negro e indio y porque piensa que es Europa piensa que es obvio que tenemos que combatir la corrupción y quien diga el contrario no es avanzado como todos los brasileños o como la clase media brasileña lo es entonces eso es impensable no es posible un político decir para no combatir o decir directamente porque sería una tontería llevaríamos a la media la media estaría a nuestro lado ese tipo de presión no hay bien terminando la cuestión cinco las élites que sí es verdad pero eso es muy curioso porque en Brasil se diría que la Folha de São Paulo es aliada del Partido de los Trabajadores entonces eso algunas veces se dice el periódico es de un partido el periódico es de otro eso cambia mucho evidentemente hay en la media opciones políticas preferencias políticas que influencian imagino que Enrique podría decir eso mejor que yo que influencian sus noticieros las noticias que publican pero verdaderamente esto no influencia a la fiscalía claro todos los fiscales también tienen sus preferencias políticas yo personalmente tengo las mías otros fiscales yo sé que tienen preferencias políticas que son al contrario de las mías pero no veo eso en Brasil como como una cuestión importante que se hace una cosa o se hace otra por las preferencias políticas o por las preferencias de la elite bien quiero rápidamente hablar de la Procuraduría Nacional Anticorrupción porque yo no sabía que harían en México y pensamos en hacer lo mismo en Brasil y nuevamente digo la institucionalización es importante pensamos que una Procuraduría Nacional es un símbolo importante también para Brasil pero nada se hace sin las personas y sin y no tuve tiempo para hablar inicialmente sin los parceros porque tenemos muchas instituciones públicas en la sociedad civil que son parceras de la fiscalía contrapartes de la fiscalía que nos ayudan mucho incluso el Tribunal de Cuentas la Contraloría General de la Unión y muchos otros porque es imposible hacerlo todo solo bien los estados yo fui defensor público en el estado de río tengo muchos amigos que son jueces y son fiscales en los estados en brasil en brasil igual las instituciones federales son un poco bastante más o menos un poco más independientes que las instituciones de los estados hay muchas buenas personas pero verdaderamente hay más influencia política local en los estados en los municipios que en el plano federal que somos un poco más independientes pero en brasil como hablaba antes de empezarnos si hay mil crímenes que son de jurisdicción estadual y un que es federal la competencia para la atribución para juzgar es federal entonces esto nos facilita sobremanera porque podemos básicamente los grandes crímenes en brasil son federales son investigados por la fiscalía federal bien hablé también por la mañana hay una cultura de corrupción que es más que simplemente la corrupción de que hablamos que es un crimine y esa corrupción también es nociva pero también pienso teóricamente que es como el huevo y la galina no hay como esperar que la cultura de nuestras sociedades mejoren para empezar a combatir la corrupción cada un hace su parte yo hago la mía que es combater la corrupción como crimen la gran corrupción yo pienso que eso da ejemplo para la sociedad como todo da un poco de ejemplo para la sociedad como todo hace como prevención pero evidentemente que la cultura la pequeña corrupción también es mala aprovecho para robar la definición de corrupción que Enrique ha dado por la mañana corrupción es utilizar el bien público para intereses privados y no para los intereses de la sociedad para los intereses públicos corrupción básicamente es sea pecuniaria o sea de otros tipos de interés bien y finalmente los grupos de corrupción de poder en Brasil probablemente la pregunta más complicada pero no quiero alongarme mucho en esa respuesta pero cuando Enrique habla de las redes de corrupción en Guatemala verdaderamente me acuerdo de Bauman de la sociedad líquida y de ese tipo de cosas pero y veo eso en otras cosas en la sociedad brasileña pero no veo en la corrupción pienso que hay una corrupción aún hierarquizada en Brasil especialmente la corrupción de que hablo la gran corrupción del gobierno federal hay claro hay círculos de poder pero hay una corrupción que necesita un poco de hierarquía no siempre formal no estoy diciendo que sigue la hierarquía del gobierno federal pero sigue algún tipo de hierarquía en Brasil también es muy común que políticos que sean pequeños empresarios tengan patrimonios increíbles y pienso que siempre cuando se elige para algo en Brasil empieza también a ser mejor empresario porque su patrimonio crece sobremanera crece de una manera vertiginosa pero es eso que veo los grupos de corrupción en Brasil son partes porque hay muchos buenos partidos políticos y hay muchos buenos políticos pero son partes de la política que se aprovechan del poder político para corromper y y por último una cosa que podía decir en el comienzo y no he dicho es que otro avanso de esa operación Lava Jato es que llegamos a las empresas en Brasil ya había poco combate a la corrupción y el combate a la corrupción se restringía a los administradores y ahora llegamos a las empresas y sin las empresas no hay corrupción es eso muchas gracias eso sí merece un aplauso y sin el ejército muchas veces tampoco y eso es clave para explicar el asunto de la línea y todo lo que está sucediendo ahora en Guatemala el papel del ejército nosotros y bueno y otros periodistas fundamentalmente hemos conseguido rastrear la estructura de la línea con otros nombres pero básicamente la estructura de la línea las estructuras de defraudación en aduana sobre todo en los puertos hasta finales de los años 70 principios de los años 80 cuando Guatemala todavía vivía en medio de un conflicto armado interno y lo peculiar es que esas estructuras han estado siempre dominadas por el ejército o por yo diría que incluso institucionalmente por el ejército pero por lo menos por altos mandos del ejército en su origen en Guatemala por oficiales de inteligencia oficiales de muy alto rango directores de inteligencia incluso jefes de estado mayor y en los finales de los 70 principios de los 80 eso comienza por la necesidad o así lo presentaba el ejército de controlar las aduanas para evitar el tráfico de armas y la entrada de dinero de financiamiento para la guerrilla y eso aparentemente fue así de esa manera cortaron de tajo o en buena medida todo ese suministro pero rápidamente se dieron cuenta eran oficiales de inteligencia de para lo que les podía servir a ellos y a la propia institución que era para traficar armas ellos para contrabandear para empezar a manejar el tráfico de drogas fundamentalmente de cocaína que ha ido creciendo desde entonces de manera acelerada y todo tipo de tráficos que se puedan controlar en aduanas incluidas personas esas instituciones perdón esa red o esa estructura que comenzó allá por los años 80 es la que hoy con modificaciones grandes con cambios de personal y aunque ha perdido terreno ha sobrevivido hasta este momento y hasta formar estructuras mucho más líquidas como mencionaba hasta conformarse en redes y a mi juicio no en estructuras tan jerárquicas que dependían exclusivamente de la supervivencia de sus líderes y cuando al líder al jefe o al equipo directivo lo extraían la estructura dejaba de funcionar ahora ya no ahora son muchas redes funcionando en simultáneo y en paralelo haciendo negocios de todo tipo no solo en aduanas sino que ya tienen un conocimiento de la corrupción generalizada y están metidos en todas las formas posibles de crimen organizado y cuando desaparece un jerarca que si los hay otro inmediatamente conocedor de la función pasa a sustituirlo eso posibilita que cuando que la línea que ha sido decapitada varias veces en estos meses siga operando de la misma manera que operaba hasta ahora entonces el papel el papel del ejército ha sido clave en la constitución de esta estructura pero el papel del ejército ha ido mucho más allá el ejército no en sí mismo pero por lo menos buena parte del ejército le dio nombre en el periodo de transición del conflicto armado interno a la a la democracia a lo que después fue el origen de la Sisi estructuras del ejército le dieron nombre a los SIAC cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y de ahí viene el tema de la seguridad cuando 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 termina la guerra el ejército tiene que menguar necesariamente ya no hay un enemigo interno contra el que combatir ya no hay necesidad de tener un ejército tan amplio y de entrada se disminuye y en 2004 se vuelve a disminuir 2004 y la persona que decreta la disminución del ejército Soto Pérez Molina por lo cual su popularidad en la institución no era la más alta en el momento en que llegó a ser presidente en aquel momento era comisionado de seguridad del gobierno de La Gana una coalición a la que le dio la ficha como partido los los SIAC bueno fueron como esos grupos del ejército ya fuera o todavía adentro que se fueron desgranando y se fueron reconfigurando como organizaciones criminales estrictamente criminales en el año 2000 aproximadamente 2000 2001 hubo las primeras discusiones acerca de la necesidad de introducir un factor externo ajeno al sistema para poder romper con todas las inercias del sistema porque los partidos porque los poderes fácticos no iban a rendir sus beneficios y sus privilegios porque sí se necesitaba algo que viniera desde fuera a acabar con todo eso y algo que no tuviera no estuviera en deuda con ellos no tuviera anclaje con ellos la primera propuesta fue la CICIACS la Comisión Internacional contra los Cuerpos Ilegales etcétera esa no triunfó pero fue promovida directamente por el canciller de aquella época por las ONGs que hacen lobby en temas sobre todo de seguridad y justicia no tanto de corrupción sin embargo varios años después en el gobierno consecutivo de la GANA se retomó el asunto creció la conciencia acerca del hecho de que el Estado sobre todo del Ministerio de Gobernación estaba ejecutando gente estaba llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales pandilleros criminales o gente completamente inocente pero estaba simplemente estaba ejecutando y volvió a salir la discusión se volvió a entrar en la agenda pública no recuerdo exactamente cuál fue la crisis que puso al Estado perdón al Ejecutivo y al Legislativo contra las cuerdas para que dieran su brazo a torcer y terminaran aprobándola porque no fue de buena fe que lo hicieron no fue porque quisieran acabar con estas estructuras fue porque se dieron obligados a hacerlo pero creo recordar no estoy seguro pero creo recordar que fue el caso en el que el caso o la sucesión de casos en el que por los que Otto Pérez hizo renunciar al Ministro de Gobernación consiguió el voto de desconfianza contra él dos fundamentalmente uno el Ejército y el Ministerio de Gobernación tomaron un penal pavón del que dos o tres días antes un periódico había dicho este penal lo controlan siete presos ellos dan órdenes bueno pues dos días después el Ejército y el Ministerio de Gobernación lo toman y en una batalla campal fuego cruzado mueren justo esos siete presos los que el periódico había dicho con información de inteligencia del gobierno que controlaban el penal obviamente eso era un montaje y habían entrado los habían capturado los policías habían disparado a las ventanas para que pareciera que había habido una pelea pero los habían ejecutado y también hubo otro caso en el que murieron en una carretera de la capital interceptaron a cuatro diputados del Parlamento Centroamericano cuatro diputados tres diputados perdón y su chofer y los ejecutaron pronto se supo que la ejecución la habían cometido policías y que el objetivo era tumbar la droga que traían los diputados salvadoreños a los policías que los habían ejecutado los encarcelaron y tres días después en la cárcel una cárcel en la que estaban protegidos se supone por el Estado los ejecutan los pandilleros también entonces eso pone a todo el mundo contra las cuerdas y hay que aprobar la CICIG ¿cuál es el con mucho lobby internacional por supuesto y con un papel preponderante de cancilleres y de políticos de alto rango y en esos casos es bien importante la participación de individuos que están convencidos de la necesidad ¿cuál ha sido el papel del ejército en esta crisis? bueno no ha estado muy claro no ha sido muy público y el ejército estaba dividido en facciones por un lado los oficiales de alto rango generalmente más viejos y vinculados a estructuras muy corruptas y sobre todo metidos de lleno en la corrupción del gobierno actual y otros oficiales y soldados mucho más jóvenes que ven con desprecio todo eso y que ven con desprecio a sus propios jefes entonces si ha habido pequeños movimientos para desestabilizar o para apoyar a Otto Pérez o incluso si alguien ha pensado que había que dar un golpe de estado esas fracturas del ejército han hecho que nada se haya movido salvo pequeños comentarios en twitter que al ejército se le fue cuando Otto Pérez estaba más débil se le fue una foto de un general saludando a Otto Pérez y la quitaron inmediatamente cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho y voy terminando voy casi terminando la primera pregunta sobre el papel de las personas a ver se suele decir que una organización es excelente cuando funciona pese a las personas o cuando funciona sin importar las personas que trabajan en ellas o aunque haya flujo de ellas ¿por qué? porque las organizaciones tienen instituciones tienen pautas de conducta formales informales que funcionan como incentivos y decíamos antes que 8 de cada 10 personas no son corruptas siempre o no son puras siempre sino que depende un poco de las circunstancias y los incentivos entonces si la organización tiene los incentivos adecuados pues más o menos va a funcionar bastante bien aunque no hay organización excelente entonces siempre son importantes las personas pero son particularmente importantes me parece a mí en momentos de crisis y en momentos en que un país o una institución o un sistema están en una en una encrucijada porque en esos momentos es en los que se necesita bueno sucesos altamente improbables cisnes negros diría un académico por ahí que se arandeen todo y lo hagan funcionar son importantes esas personas que suelen entrar me parece a mí dentro de dos categorías o las de los whistleblowers los soplones los que hablan desde dentro y propician que otra gente cuente lo que está pasando y cambien cosas o aquellas personas que tienen liderazgos buena gente en las instituciones hay siempre lo que pasa es que no suelen tener poder cuando una de esas llega y asume un papel de liderazgo es cuando la institución la organización tiene posibilidad de cambiar el Ministerio Público de Guatemala es un ejemplo de eso el Ministerio Público es una basura visto como institución es pésimo tanto con Claudia Paz y Paz como con la fiscal actual está capturado pero hay pequeños segmentos del Ministerio Público que funcionan bien y en este caso la Fiscalía Especial contra la Impunidad funciona bien y se está y la y la y la y la y la se está apoyando en esa Fiscalía pese a que el resto estoy diciendo el resto y es una exageración pero pese a que buena parte del Ministerio Público está corrupto hay hay una hay una unidad que puede sacar las cosas adelante fortalecen esa y las demás van cayendo como dominó o van quedando marginalizadas pero no dejaría de lado la importancia de los movimientos sociales y muy muy rápido sobre el invierno en Guatemala ¿qué significa? significa que después de cuatro meses de una esperanza desbocada y razonable se han sucedido una serie de momentos estabilizadores que han tranquilizado al sistema y en buena medida propiciados por los propios tiempos de la democracia en buena medida propiciados por las estrategias de la diplomacia y en buena medida porque los poderes fácticos tienen mucha fuerza mucha influencia y han logrado recomponerse parcialmente el primer momento clave es la caída de Valdetti que sirve como un alivio o eso se pretendía que sirviera como un alivio pero la caída de Valdetti más que un alivio lo que da es la posibilidad de colocar en el cargo de vicepresidente a un perpetuador del estatus quo Alejandro Maldonado Aguirre hoy presidente del gobierno 79 años ex miembro del partido de la violencia organizada extrema derecha y siempre 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 en cargos de importancia en el estado ya sea como ministro ya sea como magistrado corte supremo de justicia corte de constitucionalidad todos lados un miembro del sistema puro y duro y del sistema como ha sido desde las dictaduras eso propicia la caída de Valdetti y pone a Maldonado Aguirre en la primera línea para que si cae Otto Pérez en el caso hipotético de que cayera él asumía como presidente el segundo momento es la caída de Otto Pérez sucede meses después y sucede sí en buena medida por la presión de la ciudadanía no directamente al gobierno sino básicamente al partido de oposición que tenía en su mano levantarle el antejuicio pero también por la por el por creo yo de esto no tengo pruebas pero hay suficientes indicios por el papel de Estados Unidos Estados Unidos había sido relevantísimo en dejar caer a Roxana Valdetti más bien en pedir su destitución o su renuncia y en el caso de Otto Pérez Molina sucede algo pocos días antes que es que el principal partido de oposición en connivencia con el con el gobierno en alianza con el gobierno dice en el congreso cuando están todos ellos contra las cuerdas porque hay casos contra todos dice vamos a aprobar una reforma a la ley del ministerio público para que ningún organismo internacional pueda socavar su soberanía y de esa manera la CICIG no va a poder colaborar como hasta ahora con ellos que dice Estados Unidos que está intentando no solo consolidar la CICIG en Guatemala sino poner una en Honduras y otra en El Salvador pero hombre esto no puede ser así y entonces ¿qué sucede? bueno pasan de ver a Otto Pérez como el estabilizador a decir aquí tenemos que dar otra sacudida y la sacudida pasa por dejar caer a Otto Pérez y la sacudida